Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un primer contacto con Star Wars Squadrons Suena por aquí ya de fondo la típica música y que hay que feeling, si hay que recuerdo esto Me recuerda mucho a, voy a poner por aquí ya de fondo, a X-Wing o T-Fighter o X-Wing vs T-Fighter Juegos de los 90, ¿sería? Si no, 90, inicios de los 90 Diría que es de inicios de los 90, yo me acuerdo haber jugado esto en el Pentium, en el 486 Ahí todo poligonado, todo super feo, pero eran un vicio porque era lo típico de cuidar los escudos Ahora me pongo más potencia para correr más, ahora me pongo escudos atrás porque me difaran por detrás, me los pongo delante Era una pasada, era una pasada esos juegos, madre mía, que horas y horas de vicio Así que nada, esto promete ser más de lo mismo, en teoría no cambia mucho, solo que actualizaba graficotes de la hostia Pero cuanto a gameplay, supongo que igual tirando más hacia el arcade, que no a la simulación pura y dura Pero sí que me gustó ver eso, que tenías también el tema de control de potencia, de escudos, tal Me pareció verlo, yo supongo que va así, así que ganas de verlo Acabo de ponerlo y nos sale ya directamente personalizar pilotos, no sé... Me parece que la historia va intercalando entre uno y otro, para ver diferentes puntos de vista No es que vayamos todo el rato con la alianza, ni con los imperiales Ah bueno, lo ponía ahí, vale Bien Ludic, alternarás entre las perspectivas de dos pilotos de bandos enfrentados en la guerra En tu primera misión jugarás como el piloto imperial, vale Pues personalizamos el imperial, ¿qué puedo ponerle? No hay mucha opción, ¿no? Cabezas... Esta es la novia del otro, ¿no? Uf La que se cargaron, ¿no? De la... Mira, este por pelazo me voy a quedar Por pelazo que lleva ¿Qué tenemos? Cuerpo... Cuerpo chicle Cuerpo escombro Cuerpo chicle, se va a quedar Bueno, no sé cuál es Igual cuerpo chicle del otro, no sé ¿Esto qué es? Ah, la voz No traeremos el orden a la... Traeremos... La victoria será... Si quieren pelea No tengo nada No tengo nada Daré mi... No tardará No sabrán qué les ha atacado No sabrán qué les ha atacado Daré mi vida por el imperio ¿Cómo? Ah, vale Digo, que pues me he puesto Eh, nombre Tarro Blackfeeder Tarro... Tarro de azúcar, se puede llamar Tarro de azúcar, se puede llamar Aceptar... La K para aceptar Que tecla es más rara Ah, y tendría que personalizar también el otro Uh, lo de realidad virtual Esto voy a probarlo, eh Tengo ahí los cascos de realidad virtual Esto voy a probarlo Bueno, mía, este que es retro Me gusta, me gusta Se va a quedar... Tampoco hay mucha personalización, ¿no? Porque aquí no puedo cambiarle El color de los ojos No sé qué La perilla No puedo cambiar nada, ¿no? Pues se queda tal cual Me ha molado este Me ha molado, me ha molado Elige tu experiencia Estándar Eh, recomendado Este ajuste habilita una serie de elementos de ayuda variados Como tu objetivo actual La posición de amigos y enemigos Etcétera Son instrumentos Este ajuste oculta la mayoría de elementos de la interfaz Para ofrecer una experiencia más inmersiva Pero más exigente Tu única fuente de información Serán los instrumentos físicos de tu cabina Uh ¿Podemos ir con este? Vamos a poner este, me parece Eh... Estad Piloto Élite As Vamos a dejarlo en piloto Que me he quitado instrumentos Eh, cosas raras Ah, no ¿Cómo? Modo historia Modo historia, modo historia Para jugadores que quieran vivir la historia Y la emoción del combate Sin grandes problemas Recomendado para jugadores con algo de experiencia En juegos de vuelo Que no va a ser el caso Vamos a dejarlo así Que la estoy liando Que la estoy liando ¿Quieres comenzar la historia para un jugador? Tu proceso se guardará automáticamente De forma periódica Vale Pues le daremos Será, lo dicho, como siempre Un primer contacto Media horita Vemos el juego Y luego lo sabe jugando Eh... En Twitch Tenemos ahí alguna tarde Echándole unas partidas Tiene eso Tiene modo historia Y luego tiene también multiplayer Que el multiplayer Recomienda jugar a modo historia primero Empieza bien Empieza bien Alderaan eligió ser destruido Alimentaron la rebelión y la anarquía El suyo 4 entonces ¿No? Los supervivientes Siguen propagando la disidencia Localícenlos ¿Eso es la huya de Jotto? No paren hasta que la destrucción De Alderaan Sea absoluta Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Alimento aroma clásico Bien De vigilancia Tras la destrucción De Alderaan No he tocado nada De opciones gráficas De hecho ni las he visto Las órdenes de Lord Beller Son claras ¿Lo son? Sí Acabar con lo que quede de Alderaan ¿Cómo? Creía que los supervivientes Se habían escondido Nos han informado De un posible convoy De Alderaan Que va a Puerto Costa Háganlo salir Háganlo salir y acaben con todos ¿Lo ha entendido ahora, Capitán? Perfectamente como Derreslaun Retírese Son transportes rebeldes ¿Qué le pasa? ¿Por qué mira con esa cara? Y en las cazas TIE Iríamos con esto de inicio ¿No? Supongo Luego se puede cambiar En los originales Era eso El Interceptor El TIE Bomber Y el TIE Fighter ¿Todo listo, Teniente Carville? El escuadrón va de camino Están deseando cumplir Las órdenes del Lord Vader ¿Y usted? ¿No tiene reparo En perseguir refugiados De un planeta que destruimos? En el alzamiento de Iscalón Usted me enseñó A ignorar la propaganda Son traidores No refugiados Y los trataremos Como tales He preparado Nuestro armamento Sigma 9 habitual Hoy usaremos DAI estándar ¿Vuelta a lo tradicional? Eso parece Va a ser todo un reto Señor Los TIEs Que la puta vez Que no tenían escudos ¿No? Si no recuerdo mal Que nunca entendí Por qué no Pero creo que no me entiende Les pegas un tiro Y revientan Pronto lo descubriremos Míralo Sigan mis indicaciones Pelazo No disparen Si no doy la orden Si el convoy está por ahí No queremos ahuyentarlos Hagámoslo bien Esto la lamentación me recuerda A Rocky Squadron Que de las pelis nuevas Es que es la mejor La lamentación clásica Prepárate para despegar Ah que puedo girar ¿Puedo hacer algo? No ¿Puedo ver opciones gráficas? No ¿Opciones? Es que yo les digo No he tocado nada Vídeo Confianza de pantalla Bien Sincronización vertical Pónsela Que si no Nitidez Tal Vale Calidad gráfica Automática Voy a dejarlo en automático Bueno Está todo en ultra Vale Me parece bien Me parece bien Controles Puf Espero ni mirarlo Espero que haya tutorial Y que lo explique todo bien esto Porque si no Despegamos tú Que es hora y media hora Igual la tiempo para una misión Y poco más Como se ve Lo dicho yo Con las gafas Es que esto me da a mi Que voy a disfrutarlo Con las gafas En realidad virtual Ponte como ludic Claro Claro Z para iniciar Bueno Como mola Ploc 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 Le doy una rueda Que no se que hace Si es la rueda Con la Z Se activa todo Me gusta Comprobación preliminar Completa Realicemos un lanzamiento limpio Fija mi caza Claro T van a fijar Caza Hostia Eh que se ha ido Sensor frontal en línea Y rastreando Vamos Acederad Y salid del hangar Bien 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 Hostia que me voy Hostia Ya lo he perdido ¿Dónde está? Maniobrar Con tal tal Ulo 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 El resto de la flota Vuelto de malas Tendremos ayuda de sobra Para lidiar con ese Convoy de simpatizantes Que guapo Vuelo y ese Para aumentar Reducir velocidad Recibido de la flota Recibido de un minuto Seguidme Un paso rápido Por la flota Para calibrar Los controles de vuelo Sin problema Uy que me paso Me voy a estampar Más de una vez Y de dos Y de tres Ah que es la sombra Uy lo flipa Que me ha asustado De la sombra No queremos colisiones Dice Y me acabo de perder Ahí está Ahí está Ahora voy de lado Hostia Que impresión por eso Esto con las gafas De realidad Tiene que ser la bomba Tenía razón señor Me encanta volar A lo tradicional No 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 Me estampo Dios Perdón 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 Estaba mirando Otras cosas Esto me da bien Que me va girando solo La virgen Que complicado No se si va muy rápido Velocidad media Es esto ¿No? ¿Está frenando? Se mueve Se mueve Madre de Dios Va dando tumbos El caza ¿Le doy zapatillo o qué? O WS Para poner el acelerador A mitad de velocidad Para girar más rápido A mitad de velocidad Es esto Mantened la distancia Hélice Esos motores Volatilizarían fácilmente Un Tai Uola Conozco a varios locos Que lo descubrieron Por las malas Los pilotos De Tai Lo dan todo Pero a veces Se la juegan Que guapo Que consiguió a este Que consiguió a este Dios Dios Que guapo Que pasada Joder es que el Tai Fighter Moraba Pero claro Tenía unos gráficos Pues Que le vas a pedir Y ahora ves esto y flipa Y la flota Y la flota está en buena forma Cuidado esto Todo es por el lateral Uuuuuh El vigilancia En forma de que nuestro transporte Gosanti está listo Oye se me han ido un poco Y ahora el crucero Gosanti ¿Cuál es? Uy lo he metido ahí dentro Eh que no llego tú Desacelera debajo del Gosanti Para que pueda fijarte ¿El Gosanti es esto? Dios que guapo El IC ha atracado Un listo para el salto Al hiperespacio Pero se ve siempre Desde la cabina Siempre Un vaso inmersivo No escaparán Dos veces del imperio De momento Bastante bien Los controles Supongo que soy una patata Al volante Pero que guapo Yo es que el tema De las naves de Star Wars Me ha molado mucho Y cuando nos toque Llevar un Un X-Wing Vamos a flipar Ey van ahí enganchados Es verdad Pero no tienen salto Al hiperespacio Los Los guys Y un bomber también Capitán Oh mi capitán Te perdió ¿Qué es ese? Los planetas Bastante guapos Son transportes Rebeldes No sé si son rebeldes O en estándar De todo Dios Aquí hay otro O en estándar ¿Dónde están naves? Y ahora quién nos hace salir ¿Puedo disparar? Así sin querer Eh no puedo Mierda No puedo disparar Piñao Piñao Qué curioso Hoy hay mucho tráfico De cargamento Bastante ¿No? Nuestro convoy Podría ocultarse Entre ellos Ahí sale otro Sí Ahí sale otro A todos los cargueros Soy el capitán Lyndon James Del imperio galáctico Prepárense Para inspección inmediata Y yo soy el jefe De estación De puerto Fosdar Dejen a mis clientes Tranquilos Si cooperan No les pasará nada Piloto Procede ¿Qué hago? Oído Comprueba sensor delantero Identificar objetivos potenciales Sensor Vale Sensor Que Los objetos en el centro del sensor Están directamente Enfrente de ti Sí Lo veo Dios Si miro el sensor No puedo ver Lo que tengo delante Voy a estampar con algo Capitán o capitán No veo nada En el sensor No sé Si veo algo raro en estos ¿Por qué pone...? Uy, con el tampo ahora Minuto Primero inspecciona esa nave Eh, voy, voy, voy ¿Cuál? Para escanear una nave de objeto Colócate enfrente de ellos Y púlsate para apuntarlos A continuación Acércate Empezarás a escanear automáticamente Cuando estés a menos de mil metros Amigo Espere Siempre hemos sido leales Al imperio ¿Esta? No tiene nada Esta, ¿no? ¿Esa es la distancia? Ciento, cientos Peloto Sigue inspeccionando esas naves Y buscando a los refugiados O sea, esta no tiene nada, ¿no? Inspecciono esas de ahí No, no, no Hostia Wow, wow, wow Wow, esto En realidad virtual Tiene que dar unos mareos Que flipas A ver, escanea Estoy a menos de mil metros, ¿no? No veo nada Eso, ¿por qué no puedo? Capitán o capitán Yo no veo nada ¿Otra vez me ponen en esta? Pues esta ya está investigada, ¿no? Es que menos de mil metros No sé qué se refiere Menos de cien No le veo nada Raro a esta Coño, coño ¿Cómo estamos? A esa no le veo nada Eso hay tres, ¿no? Si que no hay más Es que no sé si hay más naves Ahí está ahí Vale, mil Escaneando Ojo, ojo, ojo Pero las otras Son las escaneadas No sé por qué No, la escaneado Una solo No sé por qué Eh, que me voy Usa el sensor Para encontrar el carguero Para ver Wow, qué mareo Dios, qué mareo Aquí hay uno Ese está puesto ya Está listo Vale Comprueba esa después Esa bien Lo que sea Pero no me incaute en la nave No hay refugiados a bordo Continúa ¿Entonces no van a incautarme la nave? Allí Una nave intenta huir De una simple inspección Vamos a enseñarles modales ¿Dónde? Pilotos, activen los sistemas de armamento Si no veo ni la nave Piloto, rastrealo con tus sensores Y dispara una salva Lo justo para hacer daño Esa es ahí Estoy yendo a tope, tú Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me la como Oh, Dios, Dios Hostia, el ratón se como Perdón Perdón, perdón Me he venido arriba Por aquí no hay refugiados, señor Solo armas de contrabando Y un cargamento de especies Pues sería una buena hostia Se encargará de los contrabandistas Vamos a la estación F para alternar objetos Dios, el sol ahí Capitán, las defensas de la estación Se han activado ¿Qué va a salir? No podemos destruir esas torretas No podemos buscar si nos disparan Aquí nadie dispara Si no quiere que le disparen Hasta el imperio Deberías haberlo Dos para desviar energía de los láseres Ah, esto, esto, esto Bien, bien, bien Energía de los láseres El rojo, ¿no? Y que me quito potencia Ya solo falté que darle un poco ¿Dónde hay otra? Oh, si me van a desmontar Que me muero Es esta No veo más Hostia, sí veo Sí veo No, ¿dónde hay? Supongo que sos la más cercana que hay Igual estoy yendo un poco aliento ¡Auch! ¡Auch! 500 metros Coño, 500 metros No, está aquí al lado No Se me estampo otra vez Hostia, el control Como gira con el ratón ¿Puede dos kilómetros y medio? ¿Dos mil metros? ¿Doscientos metros? Joder ¡Guau! ¡Qué follón con el ratón! Me lo pongo ahora los motores, ¿no? Y me largo Cuatro para redistribuir Ah, vale Mita y mitad No sé dónde se esconden los refugiados Joder, tú Cubo, bola ¿Quién me llama? Ahí está Yo no sé dónde tengo el techo, el suelo Voy un poco mareado, la verdad Coño, la capitana que va a comer A teniente ¡Ulo! ¡Ulo! Venga Venga, a ver ¡Eso! ¡No! ¡No! No lo he ido Están protegiendo el convoy Defendeos si es necesario Yo buscaré a los refugiados Ah, esos son de los míos Perdón, perdón Voy a apuntar con esto Q para reparar el casco Kit de reparación Ah, mijo Vale, eso es la integridad 90 Entiendo Vale Hostia, pero Y el ratón va a todo loco, eh Escudos enemigos Algunos cazas estelares Como los X-Queen Los Alas X Perdón, en castellano Tienen escudos que se regeneran Para poder dañar su casco Pero no debes acabar con sus escudos Coño Cuando la artícula de puntado Pase de blanco a rojo Tus disparos impactarán Fíjate en el movimiento del enemigo Y apunta anticipándote Me está pidiendo ya Me está pidiendo Me está pidiendo lo imposible Y ahí había uno y ya desapareció Sí, sí, pero Pero me están dando un poquito Ahí Ay, para apuntar Madre mía, hostia No le he dado ni que sea un disparo Me dieron Dios Tendría que ponerme Te lo agradezco Lo que estoy es mareado, perdido Esto en realidad es virtual O sea, te explota la cabeza, eh Ya os lo digo ahora Ya os lo digo ahora Que te explota Eh, que le he dado Objetivos rebeldes destruidos Que le he dado ahí de rebote No sé ni cómo Qué difícil Que me pego tú El convoy de refugiados debe estar ahí dentro A por ellos Nos encargaremos de ti Jefe de la estación Atacáis mi estación y a mis clientes Y luego me culpáis a mí Matones imperiales ¿Dónde está la teniente? Enchimísima Espera, ahora voy de Esto es el suelo, ¿no? Esto va así Lo siento, eh Si alguno pilla dolor de cabeza Madre mía, tú Por ahí hay que ir Yo creo que lo voy a bajar sensibilidad a esto, eh Entré en el túnel y elimina ese convoy Allí El convoy Preparaos para disparar Hola, hola ¿Qué me han hecho? No hay ni una torreta de iones Vamos Ah, que ha sido Ya tenía pinta de ese tío No importa de quién sean las órdenes No me aliste para matar refugiados Y si protegerles me convierte en un rebelde Y así sea ¿No ha sido un capitán? Qué cabrón Se ha largado Eh, que tocó Toca todos los botones Potencia Potencia Vamos Oh, sí que me estampo Wow Wow Dios, qué puto follón No te estampes Mucho Más Joder Hola, me quedaba ahí atrapado ¿Me he dado la vuelta? Se ha girado la nave Se ha escapado Esta misión no ha terminado ¿Se ha escapado? No lo entiendo Misión fallida No Punto de control Punto de control Pero que se ha girado Se ha chocado ahí Se ha dado Se ha dado la vuelta Potencia Vamos Hostia, los giros Estuvo muy buen Estoy igual con una paraca Yo estoy para mejor Oh, ya empezamos Ya empezamos No, remonta ¿Yo quién disparo? Ya empezamos No, se me va No, no, no No, levanta el vuelo Dios No, ya Otra vez Otra vez No Ulo, ulo Vamos Lo estamos perdiendo Sí, lo sé Lo sé Que no ¿Qué pasó? ¿Me cago en todo? Eh, punto de control Hostia, los giros Tú, qué complicado Me ha ponido mejor eso Estoy en ello Estoy en ello Esperaba que no llegara esto Ese no es Ese es mi compañero ¿No? Joder, es que va esto Dando unos tumbos Ahora no veo nada Baja, sube Eh, lo que hagas en el gas posible Perdón Dios, hemos probado muchas vueltas No, 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 no Que me estampo No Pero este ya no ha sido por mi culpa ¿No? Diría Ola, qué complicado Los giros Igual es porque iba a toda potencia Pero Qué locura Tú Qué locura Qué locura La virgen Espadrón Echo Esto, esto Tiene que molar Hostia, pero Claro, igual que había bastante Con palanca de De control Con joystick Tiene que estar Chulo A ver Yo creo que en realidad virtual Me muero O sea, me da algo Me explota la cabeza Ya os lo digo ahora Yo creo que soy un mola Un montón Mola Las corbetas Madre mía Escuadrónico Conmigo Fragata médica Son todos fragatas Ah, no, sí, hay hoy una corbeta Coleriana Dos corbetas colerianas Y un montón de fragatas médicas Han localizado Han localizado la llamada de auxilio Eso espero Qué guapo Puede que tengas que usar la imaginación Asegúrate de preparamientos Y es lo mismo Los controles Entendido, señor Escuadrónico Preparaos para comprobación de sistemas Volviendo a Escuadrón conmigo Qué guapo Qué guapo Mira las fragatas Vaya pasada Vaya pasada Vale, lo voy a dejar aquí por eso Porque una misión entera más va a durar mucho Pero como primer punto de contacto en el juego Ya podéis ver más o menos Lo que os podéis encontrar Eh, me quiero poner recto Eh, que también hay un buen calamari Wow Madre mía, las fragatas Mola, pero tienen esa estructura Que te rompen eso Y ya está Y la van a tomar por culo ahí en medio Pero ahí se enganchaba el alcohol milenario Qué guapo Qué guapo se ve O sea, se ve espectacular Esto quiero verlo con las gafas Lo dejaré por aquí Lo he dicho Primer contacto con el juego A mí personalmente Me ha gustado Pero el control cuesta hacerse Yo esto de guiarme así con el ratón Los giros me cuestan horrores Pero bueno, sería cuestión de practicar Espero que os haya gustado Si es así podéis darle ahí un buen like al vídeo Y lo dicho Estaremos por Twitch probándolo Alguna tarde Justo hoy seguro Estaré jugándolo Y algún otro día veremos Si queréis verlo Pásaros por ahí por Twitch Y ahí estaremos Nada más Que veáis muy bien gente Adiós